Según el anuario de estadísticas deportivas del Ministerio de Cultura y Deporte, la caza y el tiro deportivo está posicionado como el tercer deporte más practicado en España, con más de 300.000 licencias federativas que compiten en diferentes modalidades por todo el mundo. Una de las pruebas más importantes en las competiciones del tiro deportivo en España es el Campeonato Europeo de Compact Sporting, donde están los mejores tiradores europeos que competirán en las espectaculares canchas de tiro de Río Sar, que desde hace 11 años no se celebraba en España. En esta cita tan importante y después de conseguir las clasificaciones en pruebas nacionales, han sido seleccionados la familia extremeña Verdasco, siendo componentes de la selección española de tiro en Compact Sporting, Emilio en la categoría de veteranos y Ana en la de mujeres. Pocos deportes tienen esta representación de padre e hija en una misma selección nacional. Shelón de la Segunda